¡Hola amigos! Soy su amiga Rosangélica. Hoy les contaremos un hermoso cuento sobre la importancia de la amistad, llamado El Árbol Generoso. Sé que les va a interesar. ¡Vamos a escucharlo! El Árbol Generoso Era un árbol sobre todos los demás árboles. Era el más grande y frondoso. La gente lo había bautizado como Coalotli, que traducido al español significaba bondad. Un buen niñito del pueblo, llamado Felipe, constantemente iba a aquel árbol a jugar con sus ramas. Disfrutaba de su sombra y también solía comer de sus frutos. Ambos disfrutaban de su compañía y se amaban. Pronto Felipe comenzó a crecer y poco a poco visitaba cada vez menos a Coalotli. Un día llegó el muchacho a la adolescencia y fue a visitar a su viejo amigo. El Árbol, al mirarlo, dijo con mucha alegría. ¡Qué gusto de volver a verte, Felipe! Trepa por mi tronco y colúmpete en mis ramas. Y si así lo deseas, también puedes comer de mis manzanas. Te puedo abrigar con mi sombra. Solo quiero que seas feliz. ¡Ah! ¡Soy demasiado grande para trepar y jugar! Dijo el muchacho malagradecido. Necesito dinero. ¿Puedes darme un poco de dinero? Lo siento mucho, Felipe. No tengo dinero. Solo tengo unas hojas y frutos. ¡Ya sé! Puedes tomar de mis manzanas. ¡Véndelas! ¡En el mercado de pueblo! ¡Entonces tendrás dinero y serás feliz! Felipe, sin dudarlo, subió al árbol. Cogió las manzanas y se las llevó. Y el árbol fue feliz. El muchacho se ausentó por mucho tiempo. El árbol estaba muy triste. Después de algunos años, Felipe volvió. El árbol se estremeció de alegría al verlo y le dijo. ¡Hola, Felipe! Te extraño mucho. Trepa por mi tronco y colúmplate en mis ramas para que vuelvas a ser feliz. No, no me fastidies. Estoy demasiado atadeado para trepar por tu tronco. Necesito una casa para cobijarme. Necesito material para su construcción. Deseo una esposa. Quiero tener hijos. Para ello necesito una casa. Yo no tengo casa, Felipe. El bosque es mi hogar. Pero tú puedes cortar mis ramas y construir una casa. Entonces serás feliz. Felipe cortó sus ramas. Se las llevó para construir una casa. El árbol era feliz. Sin importar que ya nunca, nunca más volvería a dar frutos. Los años fueron transcurriendo hasta que un día se volvieron a encontrar. El árbol no podía ni hablar por la emoción. ¿Cuánto tiempo sin verte, Felipe? Ven a jugar conmigo. Como lo hacías cuando eras pequeño. No, ya no me molestes. Soy demasiado viejo. Y asediado por la tristeza para jugar contigo. Necesito un barco que me lleve muy lejos de aquí. ¿Me puedes dar un barco? Corta mi tronco, Felipe. Y fabrica un barco. Luego podrás navegar hasta playas lejanas y serás muy feliz. Felipe cortó del tronco de Cualotli lo que necesitaba. Construyó un barco y se fue muy lejos de ahí. Pasaron los años. El árbol se sentía muy triste y solo, pues nadie lo visitaba. Cuando menos lo esperaba, Felipe regresó. Ya era muy viejo. Sin embargo, Cualotli lo reconoció. Hola, Felipe. Ya no me queda nada que darte para que puedas ser feliz. Mis manzanas desaparecieron. ¿Y qué me importa? Mis dientes son demasiado débiles para comer manzanas. Mis ramas ya no volvieron a crecer. Por lo tanto, no puedes columpiarte en ellas. ¿Y qué me importa? Soy demasiado viejo para columpiarme en ellas. Mi tronco no volvió a crecer. Ya no te podrás trepar. ¿Y qué me importa? Estoy muy cansado para trepar. Lo siento mucho, en verdad, Felipe. Quisiera darte algo, pero ya no me queda nada. Solo un pequeño tronco. Lo siento, Felipe. Ahora ya necesito muy pocas cosas. Solo un lugar tranquilo para sentarme y descansar. Estoy muy cansado. Bueno, Felipe, si así lo deseas, puedes sentarte en mí. Un viejo tronco solo sirve para asiento y descanso. Ven, siéntate, Felipe. Felipe lo hizo. Se sentó sobre el tronco. Y Cualotli, nuevamente, fue muy feliz. Cabe mencionar aquí, amigos, una hermosa frase de la madre Teresa de Calcuta. Dar hasta que duela. Y cuando duela, dar todavía más. Valoremos las buenas amistades, ya que a veces las podemos contar con los dedos de una mano. Amigos, este fue el cuento que tu revista Toltecayotl trajo para ti. Déjanos tu comentario. Es muy importante para nosotros. Si te gustó este video, dale me gusta, por favor, y suscríbete. No olvides compartirnos en tus redes sociales y visitarnos en nuestra fanpage de Facebook y nuestro canal de YouTube. Ayúdanos a mantener y hacer crecer este proyecto. Me despido. Soy su amiga Rosangélica. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Gracias por vernos.